Música Hace falta con urgencia, sangre del tipo cero El Pleno de la Diputación aprueba 4,3 millones de euros dentro del Plan de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles La Junta ayuda a las empresas a poner en marcha proyectos en prevención de riesgos laborales Música Este sábado se celebra la carrera Pozo Blanco, corre de noche Música Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54, hoy es jueves 14 de julio El Centro Regional de Transfusión Sanguínea alertó ayer de que las reservas del Grupo Cero están bajo mínimos Por lo que anima a los ciudadanos y ciudadanas a donar sangre de cara a mantener los fondos La llamada de la entidad no solo va dirigida a las personas con sangre del tipo cero positivo y cero negativo Sino que se extiende a todos los grupos, según destacó ayer el responsable del área de promoción del centro, Pedro Muñoz En el primer semestre de 2016 ha habido una bajada en las colectas de unas 900 bolsas respecto al mismo periodo de 2015 Teniendo en cuenta que el pasado año fue muy bueno, ya que se hicieron varias maratones de donación que subieron los niveles De cara al verano el Centro Regional de Transfusión Sanguínea recorrerá casi todos los municipios cordobeses Con el objetivo de mantener sus reservas Concretamente en estos momentos y hasta mañana viernes se está realizando la colecta en Pozo Blanco En la sede del Centro de Día de Mayores Hogar del Pensionista en el Paseo Marco Redondo Además de sangre existe la posibilidad de donar plasma y hacerse donante de médula ósea Muñoz indicó que este verano se pretenden alcanzar las 2.500 donaciones al mes Porque aunque disminuyan las operaciones programadas en verano Sigue habiendo enfermos crónicos, accidentes y trasplantes de órganos De enero a junio el Centro Regional de Transfusión Sanguínea ha atendido a 16.710 donantes Y se han realizado 15.057 donaciones de sangre De ellas 1.784 se hicieron en la sede de la entidad 13.313 a través de sus equipos móviles En un total de 259 colectas Por otra parte se han registrado 460 donaciones de plasma Y 284 de médula ósea han sido tipados El Centro anotó 1.326 nuevos donantes el pasado semestre En el pasado mes de junio hubo 44 colectas En las que se han realizado 2.675 donaciones de sangre 336 en la sede del Centro Y 2.339 a través de las unidades móviles que recorren los municipios En las que se contabilizaron 185 donantes nuevos Donen sangre, donen vida El Pleno de la Diputación de Córdoba correspondiente al mes de julio Ha aprobado hoy por unanimidad el Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles para 2016 Con un valor total de 4.300.000 euros La portavoz del Grupo del PSOE y la Institución Provincial Ana Carrillo Ha destacado que los criterios se aprobaron en el mes de abril Y una vez recogidas y aprobadas las solicitudes de los ayuntamientos Son 114 las actuaciones que se van a llevar a cabo En la provincia de Córdoba incorporadas las ELAS, las entidades locales autónomas Llevamos la aprobación provisional del Plan Financieramente Sostenible Un plan importantísimo para nuestra provincia de Córdoba Que sin duda va a generar empleo y riqueza Está dotado el plan de 4,3 millones de euros Como sabéis, recursos que proceden de ese remanente de tesorería Que tenía la Diputación de Córdoba de 28 millones de euros Los criterios se aprobaron en el mes de abril Y una vez que ya hemos recogido todas las solicitudes de los ayuntamientos Y hemos estudiado todos los proyectos He de decir que son 114 actuaciones las que se van a realizar en la provincia de Córdoba E incorporadas también las entidades locales autónomas Como sabéis, de este plan se iban a beneficiar porque se le dieron en ese fijo Que tenían el 100% y no el 50% Entre las solicitudes que tenemos, ¿cuáles son aquellas? ¿Qué más nos piden los ayuntamientos? Pues a un grado público, la gestión del patrimonio Es decir, vamos a arreglar los edificios que tenemos en nuestro municipio Abastecimiento y saneamiento de agua y vías públicas Casi todas las intervenciones van en esa línea Y al hilo de este trabajo también agradecerlo En este caso al delegado de Agricultura y de Caminos Rurales Porque también llevamos y lo hacemos por urgencia Esa aprobación provisional también de Caminos Rurales Porque creemos que cuando antes se apruebe muchísimo mejor Porque podemos aprovechar primero Que no empiece la campaña agrícola y la lluvia Para intentar arreglar esos Caminos Rurales Por su parte el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Ángel Sánchez Ha agradecido la acogida que ha tenido la proposición presentada al Pleno Sobre la aprobación del Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles Ya que es prioritario para los municipios y las helas de la provincia de Córdoba Esperaríamos jugar un poco con ganar tiempo Para que estos planes estuviesen funcionando después de verano Estamos hablando del plan que ya conocéis Con un importe de 1.214.000 euros Que afecta a los 74 municipios de la provincia Y que como no estaba adjudicado a un pueblo un proyecto Sino que podía haber varios proyectos por pueblo Pues en total se nos han presentado 88 actuaciones Una subvención también extraordinaria Una subvención extraordinaria Una convocatoria de subvención extraordinaria para la helas Este compromiso era que también la helas se pudiesen beneficiar también de esta obra En caminos de titularidad municipal En este caso a la entidad de locales autónomas Teníamos el inconveniente de que no teníamos los datos Para poderlo incluirlo en el plan anterior Se hizo esa petición a las mismas Y bueno, excepto una de las helas Que no tiene competencia en el tema de caminos Pues el resto va a participar también en esta convocatoria Seguimos en la Diputación La Feria de Turismo, Ocio Activo y Medio Ambiente Intercaza 2016 Organizada por el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación Ha dado hoy el pistoletazo de salida Con la presentación del cartel anunciador Y la base del concurso de fotografía de caza y pesca La presidenta del consorcio, Ana Carrillo Ha explicado que la presente edición de Intercaza Que celebra sus 20 años de vida Se ilustrará con una imagen obra del pintor y articulista Mariano Aguayo Un referente en el mundo de la cinegética En la Montería Para el que la caza no es una afición, sino un sentimiento Cuando hablábamos de Intercaza Decíamos que este año era una edición especial Estábamos de cumpleaños Principalmente porque son 20 años de referente En el mundo de la cinegética en Córdoba Y queríamos que fuese especial desde primera hora No nos podemos olvidar Que estamos hablando de una de las ferias Más participativas y más dinámicas del sector Pero además la feria por excelencia en Andalucía Y la más visitada Pero antes de nada teníamos que tener una imagen Pero no podía ser una imagen cualquiera Tenía que ser algo de verdad Que fuese ese referente del mundo De la casa Ese referente de la cinegética Y yo hoy solo tengo palabras de agradecimiento Y de reconocimiento Hacia don Mariano Aguayo Álvarez Por tanto, desde toda la organización de Intercaza Reconocemos que estamos especialmente orgullosos De que una obra de Mariano Aguayo Sea la imagen de una edición tan especial Y además es un reconocimiento A la disposición y entrega Que el artista mostró Desde el primer contacto que mantuvimos con él Hace ya 20 años Para poner en marcha Una feria cinegética en Córdoba Su ilusión, colaboración y apoyo En aquellos primeros titubeantes pasos de Intercaza Fueron fundamentales Para hacer de Intercaza La feria que hoy todos conocemos Y que todo el mundo reconoce En Córdoba como es la feria de Intercaza Mariano Aguayo Álvarez Es pintor, escultor y escritor Gran aficionado al mundo de la caza Como se muestra en sus pinturas y escritos Es académico en su sección de letras De la Real Academia de Ciencias Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba Por otro lado, la presidenta del Consorcio Provincial Ha dado a conocer la base del concurso De fotografía de caza y pesca Intercaza 2016 Patrocinado por el Corte Inglés Con el fin de impulsar los valores artísticos Relacionados con el sector cinegético Lo que queremos es plasmar A través de la fotografía La visión del sector de la caza Y la pesca de la provincia de Córdoba Y su vertiente turística Medioambiental y deportiva ¿Quiénes pueden participar en el concurso de fotografía? Pues toda aquella persona física Que le guste el mundo de la caza Que le guste el mundo de la pesca Y que por supuesto que quiera participar Con nosotros en lo que es Intercaza La inscripción por supuesto es gratuita Y hay dos modalidades de temática de fotografía Tenemos por una parte la de caza, conservación, paisaje y fauna cinegética Y por otro lado tenemos la vertiente de la pesca y el paisaje fluvial Cada concursante podrá participar con un número máximo de tres fotografías Por cada una de las modalidades Y la fecha, el plazo que tiene como máximo para presentar la fotografía Será hasta el 14 de septiembre Los premios, habrá un único premio Y cuatro ascesis en cada modalidad El primer premio está valorado en 200 euros La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural Carmen Ortiz Ha mantenido un encuentro con una representación De la nueva comisión ejecutiva De la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía UPA Andalucía Encabezada por su secretario general Miguel Cobos Ortiz ha deseado suerte Y ha animado a los miembros de la directiva A continuar trabajando Por la defensa de los intereses de los productores andaluces Como ha venido haciendo UPA Esta es la primera reunión que mantiene la consejera Con miembros de la Organización Profesional Agraria Tras el nombramiento de los nuevos directivos En el séptimo congreso de la entidad Celebrado el pasado mes de junio En el encuentro se han analizado algunos temas de actualidad Que afectan a los agricultores y ganaderos andaluces Además de Miguel Cobos La ejecutiva de UPA Andalucía Está actualmente constituida Por Francisco Moreno Navaja Secretario de Organización Roque García Simón Secretario de Acción Sindical Desarrollo Rural y Agua María Inés Casadolara Secretaria de Administración e Igualdad Cristóbal Cano Martín Secretario de Agricultura María José López de la Torre Secretaria de Ganadería Y Nicolás Chica Martín Francisco Moscoso Castillo David Gil Moreno Manuel Piedra Chávez Y Gabriel Jesús Montilla González Secretarios regionales La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio Tiene en marcha para este año Las subvenciones a pymes y autónomos Para la realización de proyectos de inversiones En materia de prevención de riesgos laborales Incluida la compra o renovación De su equipo de seguridad laboral El plazo de solicitud finalizará el 16 de julio Las subvenciones que como comenta El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Manuel Carmona Tienen como objetivo fundamental Propiciar que las pymes y los autónomos Mejoren las condiciones de seguridad y salud De los centros de trabajo de Andalucía Recoge una horquilla que va desde los 1.500 Hasta los 18.000 euros en incentivos Para lo que se ha previsto en la nueva convocatoria Un presupuesto de 2,8 millones de euros Un incremento del 86% Respecto a la inversión de la pasada convocatoria Estas ayudas, ha destacado Carmona Permitieron el año pasado que 16 empresas Pusieran en marcha proyectos en prevención de riesgos laborales Invirtiendo en mejorar su seguridad Y la de sus trabajadores Más de 251.000 euros De los que la Junta subvencionó en torno al 69% En la presente convocatoria Serán prioritarios las solicitudes presentadas Para proyectos de implantación de medidas colectivas De protección del riesgo de exposición A sílice y agentes cancerígenos Mutágenos y teratógenos Malformaciones Para el control del ruido en la industria de la madera O para implantar dispositivos de prevención Del vuelco de maquinaria También se han incluido como prioritarios Los proyectos de ergonomía participativa Las estrategias para prevenir los trastornos músculos esqueléticos Por las cargas físicas en los centros de trabajo O de mejora de la ergonomía en la industria agroalimentaria La nueva convocatoria comprende cuatro líneas de ayudas La primera de ellas Que recoge una horquilla de entre 2.000 y 18.000 euros Con un máximo del 75% de la inversión Está destinada a incentivar proyectos Que mejoren la estructura preventiva propia de la empresa Como la implantación de servicios de prevención propios O mancomunados La formación en seguridad laboral O los gastos de contratación de técnicos de seguridad La segunda línea de ayudas Que incluye los mismos incentivos económicos que el anterior Financia la puesta en marcha de proyectos Que faciliten el cumplimiento de la normativa En materia de seguridad laboral Se incentivan tanto los programas de actuación específicos Para prevenir accidentes que haya sufrido la empresa Como el diseño de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral Los diagnósticos de riesgos emergentes Los planes de formación específica O estudios ergonómicos y psicosociales Entre otras medidas La tercera línea de incentivos Que incluye la nueva orden Recoge ayudas de entre 2.000 y 18.000 euros Con un máximo de 75% de la inversión Para la implantación de nuevos equipos y medidas de seguridad Se subvenciona desde la adaptación Hasta la compra de equipos de seguridad En los distintos sectores Incluyendo por ejemplo La sustitución en el sector de la construcción De andamios de trabajo antiguo o defectuoso Por aquellos que se ajustan a la normativa europea Las instalaciones necesarias Para prevenir riesgos químicos O los equipos necesarios Para la maquinaria y tractores agrícolas Y los trabajos de transformados de cuarzo Por último La cuarta línea de ayuda Que recoge incentivos de entre 1.500 y 12.000 euros Con un tope del 75% de la inversión Incluye subvenciones destinadas A promover el diseño de proyectos innovadores Y el desarrollo e intercambio De buenas prácticas preventivas Entre las empresas Continúan las renovaciones En los primeros equipos posdolenses En fútbol Miguel Ángel Díaz Un histórico Vuelve a la portería blanquilla Por lo que se refiere al balomano Se ha cerrado la participación de los ocho locales En principio se contaba ya con Jorge López Luis Enrique Juan de Castro Y José Luis Cabrera Ahora se le unen los nombres de Paco Quirós Paco García Javier Abas Y Andrés Escribano Se está cerca de cerrar un par de porteros Un primera línea y un lateral En principio se piensa Que en la plantilla Conste de unos 14 jugadores El sábado se va a celebrar La primera edición de la carrera Pozo Blanco corre de noche Organizada por el Club Maratón Pozo Blanco Y el Ayuntamiento de Pozo Blanco Con dos directivos Directivo y directiva Para ser más concretos Del Club Maratón Estuvimos charlando sobre la carrera Sobre el club Y sobre el deporte del running en general Begoña comenzó a practicar el running Hace relativamente poco Llevo dos años Va a hacer ahora en septiembre Pues en mi caso fue a través de los cursos de formación Que hace anualmente el club Que bueno pues nos iniciamos ahí Me gustó muchísimo El primer día llegué a casa Muy cansada pero muy contenta Y con muchas ganas de seguir Para mí era un reto Y cada día iba superando más distancias Conociendo gente La verdad que me encantó Me enganchó desde el minuto uno En el club hay gente de todas las maneras A uno le gusta competir más A otro le gusta competir menos En general yo lo que veo es muy buen ambiente Mucho compañerismo Más que competir entre nosotros Por lo menos a mí personalmente Lo que me gusta es salir a correr con mis amigos Yo hago una carrera y voy corriendo con ellos No procuro correr más que nadie Y procuro disfrutar siempre Y creo que es el ambiente en general del club Quedamos siempre oficialmente los domingos en la cruz En invierno se queda a las 9 En verano quedamos a las 8 Porque hace mucho calor Normalmente dos o tres días antes Se propone una ruta O el día de antes Algunos de los directivos proponen una ruta En el grupo que tenemos Y ya los que vamos sabemos que vamos a correr eso Dentro de la ruta hay diferentes distancias Porque hay gente que lleva muchos años corriendo Quiere correr más Otros que corremos un poquito menos O alguien que se está preparando una maratón Corre diferente al que se está preparando una media O al que está lesionado En fin, tenemos siempre distintas opciones Y eso es la salida, digamos, oficial Luego, cada uno sale entre semana cuando quiere Muchas veces salimos en grupos también Si nos ponemos de acuerdo O cada uno solo Nosotros disfrutamos muchísimo Mi marido siempre me dice Que estoy conociendo ahora los caminos Que antes no conocía Es verdad, estoy descubriendo mucho De la dehesa, de todo Me encanta, disfruto Nosotros nos vamos de vacaciones Y yo me llevo mis zapatillas Y salgo a correr un poquito Por donde vaya Es una cosa que no te ocupa lugar Y siempre lo puedes hacer en cualquier sitio Es un deporte que Eso, lo puedes hacer donde quieras No necesitas un gimnasio No necesitas tener nada Disfrutas del aire Del ambiente Del paisaje Hombre, la gente ya nos conoce Conoce al club en el pueblo Y el que más o menos corre O quiere empezar a correr Pues estamos ya más de 200 socios Y con ponerse en contacto Con cualquier socio Con cualquier directivo Pues puede empezar a salir Nosotros lo que sí tenemos Es estipulado Una vez al año Hacer un curso de running Para la gente Claro, que dé ese primer paso Entonces, pues Estos últimos años Lo hemos estado haciendo En septiembre Octubre Septiembre, octubre Después de la feria Y ahí es donde más gente que estamos Y entonces ahí, claro Es lo que ha dicho Begoña Empezamos con distancias cortas Andando, corriendo Y así como empezó ella Hace dos años Pues la verdad que En el grupo que ella empezó Que era cuando hubo el boom Gordo que tuvimos nosotros en el club Pues la verdad que Tuvimos mucha suerte Porque fue gente que Que hacía algún Iba al gimnasio Hacía alguna cosita Otra gente como Begoña Que prácticamente no hacía nada Pero se encontró bien en el grupo Y ya te digo Cualquiera que mínimamente tenga Ande o haga cualquier cosita Puede comenzar a correr Y puede hacer pues Llegar a hacer medias maratones Como ya ha hecho Bastante Begoña y su grupo Incluso le digo Plantearse el reto De correr una maratón Que yo creo que De todo corredor de running Es el reto En el que sueña uno Correr una maratón Y yo creo que el grupo En el que está Begoña Ella misma Si el año que viene Nos ponemos Nos ponemos a ello Yo creo que Después de la media de Córdoba De noviembre Podríamos hacer un planning De entrenamiento Para que en abril En Madrid Que es donde solemos ir A la maratón Pues podemos estar allí Bueno digo Que cualquiera que quiera Unirse al grupo O si no quiere ser socio También lo aceptamos Como compañero de viaje Y puede venir Y ponerse contacto conmigo A través de nuestra página Que tenemos de Facebook Con cualquier directivo Y estamos dispuestos A echar un cable No somos profesionales No somos monitores profesionales Pero le ponemos mucho corazón A los cursos Esto tiene que ser todo Como todo en la vida Nadie aprende bien Nada rápido De manera paulatina Pues vas haciendo kilómetros Te sorprende la primera vez Como ya ha dicho Begoña El primer día Ella hizo del curso Cuatro kilómetros Y bueno Estaba como loca Evidentemente Una persona que no ha ocurrido nunca Plantearse hacer Cuatro kilómetros corriendo Hombre A un ritmo de eso De entrenamiento prácticamente Pues ya te digo Son cosas que Si el primer día Te llega y te sorprende Y vuelves el segundo Si vuelves el segundo Yo te digo Que ya no lo deja En nuestro grupo Hay gente para todo Hay gente que también Se está recuperando De lesiones Que sale de lesiones Que empieza a correr Y a andar En fin Entonces ya te digo Por eso te digo Que cabe todo el mundo Que no necesariamente Tienes que empezar A salir a correr Ahora hay una La moda esta Del Walking power O algo así se llama Pues que consiste en eso En andar rápido En andar rápido Y de vez en cuando Ya arranca un poquito a correr Entonces pues Hay cositas estas Que nosotros Bueno pues también Las fomentamos en el club Y ya te digo Cuando salimos En las salidas De los domingos Bueno pues hay gente Que hace la ruta Que tenemos prevista De 12, 15, 18 kilómetros Y hay gente Bueno pues que puede hacer 5 o 6 kilómetros Con este tipo De entrenamiento Esto es El deporte Del atletismo Es la base De todos los deportes Y desde luego Pues está claro Que nosotros Tenemos pocas personas Obesas en el club Porque evidentemente Adelgaza Eso vamos Yo te aseguro No es que te quede Porque para eso Tienes que correr Muchos, muchos kilómetros Pero que te mantiene el tipo Yo tengo compañeros En el club Que pesaban 90 y 100 kilos Y ahora pesan 70 80 kilos Y ahí están Y es lo mejor Y es que cuando te planteas correr Lo que tienes que pensar Es en tu capacidad Porque claro Nadie tiene la misma capacidad Para correr Ni tiene las mismas facultades Entonces evidentemente Tú no te puedes comparar Aunque haya empezado Contigo a correr Hay personas que tienen Mucha más facilidad Para de momento Ya hacer kilómetros Entonces cada uno Tiene que conocerse Y evidentemente Nosotros En nuestro club Lo que fomentamos Es que uno se sienta a gusto Que no se machaque Que uno cuando corra Corrapa Y disfrute Disfrute del camino Y es lo que nosotros queremos Y es lo que intentamos Que los que hacen el curso Y se quedan Pues entiendan Bueno Surge un poco Iniciativa del Ayuntamiento Que nos plantea La posibilidad De hacer una carrera nocturna Nosotros ya llevábamos tiempo Bueno En el club Se llevaba tiempo Dándole vueltas También Había ganas De hacer alguna carrera En Pozo Blanco Siempre hay carreras En los pueblos de alrededor Vamos a correr a Córdoba Vamos a correr a Madrid Vamos a Añora A Dos Torres Pero queríamos también Que hubiese una Una carrera en Pozo Blanco Estamos muchos socios Y que fuese nuestra carrera Entonces El Ayuntamiento Nos facilitaba Mucho las cosas Porque también partía A iniciativas suyas Y entonces se decide Tirar para adelante La verdad que Con mucha ilusión Y con muchas ganas Evidentemente Es mucho el trabajo No lo sabes Hasta que no Te pones a hacerlo Pero Como todas las cosas También hicimos antes El trail Y ahí también Sí que trabajamos Muy duro Entonces Es ponerte Y es verdad Que tiene mucho trabajo Pero también tiene Muchas satisfacciones Yo el día del trail Cuando terminamos Me lo pasé estupendamente Y la satisfacción De ver la gente contenta Bueno pues Venderla es fácil Porque no hay nada Más bonito Que correr de noche A la luz de la luna En tu pueblo Por tus calles Por los sitios Por el Pozo Viejo Por la calle Mayor Por la calle Real Por el Boulevard Sales de la piscina Después cuando llegues Te puedes dar también Un bañito Y si quieres te digo Pues es fácil Salimos de la piscina Cogemos calle Huelva Abrida Madre Carmen Sallet Plaza de la Iglesia Calle Jesús Plaza de la Constitución Muñoz de Sepúlveda Calle Ángel San Bartolomé Obispo Osio Bajamos la Cuesta del Romo Nos la subimos La bajamos Para no castigar mucho El personal Que ya han subido Antes la calle Ángel Luego nos metemos Por Pío Aroja Por el arco del ayuntamiento Salimos aquí El ayuntamiento Cogemos calle Real Calle Mayor El boulevard Subimos hasta Correo Ahí giramos Y ya bajamos el boulevard Y ya todo derecho Doctor Antonio Cabrera Alcalacejo Y vuelta a la piscina Eso son 4,460 No llega a cuatro y medio Y son dos vueltas Para la categoría absoluta Y luego Aparte tenemos también Categoría para niños Porque esto Como está dentro del circuito De carreras populares Pues también te obliga A que tengas categorías De todo tipo Desde mini Benjamines Benjamines Alevines Infantiles Cadetes Y luego ya En la categoría absoluta Que te corren juniors Juveniles Promesas Y luego Dos categorías de senior Senior A y Senior B Y luego cuatro categorías De veteranos Es decir Que hasta los 100 años Podemos llegar a Estar corriendo Y ya te digo Es una carrera Desde luego Que se disfruta Mucho Es una carrera popular De verdad En la que corren Niños por un lado Y los padres después Y luego ya te digo Podemos estar allí En la piscina Dándonos un bañito Y comentando Las batallitas De la carrera No para la gente Que corra Sino para el público Que salgan Que vean la carrera Que la disfruten Que animen Que nosotros Cuando entrenamos Ya entrenamos solos Por los caminos No nos ve nadie Entonces Esto es una carrera popular Que salga la gente A verla Que aplaudan Que le den ánimo A los corredores Que eso también nos gusta Y a los voluntarios Y a los voluntarios Tenemos Bueno Ahí sí que tengo que agradecer Que tenemos Más de 50 personas Voluntarias Porque al pasar Por tantas calles Necesitamos mucha gente Para cortar todos los cruces Y la verdad Y la verdad Que tenemos Un equipo de gente Estupenda Que se han dado Al 100% Así que muy contentos Y esperando Con muchísima ilusión Esperando que todo salga Que salga bien Y que sobre todo Que todo el mundo disfrute mucho Yo también le quiero Agradecer A toda la gente Que ha hecho posible Que hagamos la carrera Como por supuesto La policía local Que nos ha facilitado mucho El tema del plano De las calles Que tenemos que poner Un tipo de voluntario Otro A por supuesto También a los sponsors Unos sponsors De aquí pequeñitos De amigos De entre el club Que también nos van a ayudar Por supuesto A los voluntarios Como ha dicho Begoña A Protección Civil También Que también colabora Con eso Y también por eso Pues pedirle a la gente Que van a ser Un par de horitas Que tengan un poquito De paciencia Que si le cortamos Alguna calle Que no se desesperen Hombre Que son también Gente joven La que hay cortando Y que respeten Un poquito eso Que es un día Que no es Que no se molesten Y la molestia Que podamos ocasionar Por la carrera Pues que eso Pedimos disculpas Y eso Y animar a la gente A que No he dicho Begoña A que salgan a la calle Y nos aplaudan Y nos animen Para mañana Se esperan Los poco nubosos Despejados Con temperaturas Sin cambios Vientos De componentes De flojos La provincia Se encontrará En situación De alerta amarilla Por altas temperaturas Antes de despedirnos Repasamos los titulares De la jornada Hace falta Con urgencia Sangre Del tipo 0 El pleno De la diputación Aprueba 4,3 millones De euros Dentro del plan De inversiones Municipales Financieramente Sostenibles La junta La junta Ayuda a las empresas A poner en marcha Proyectos en prevención De riesgos laborales Este sábado Se celebra la carrera Pozo Blanco Corre de noche Ha sido todo Por nuestra parte Volvemos mañana Con más información De Pozo Blanco Y Comarca Que pasen una feliz noche De pozo La segunda parte Selebra la carrera